¡Hola! ¿Cómo están, gente de YouTube? Aquí empezamos un nuevo video. Disculpen la tardanza con los videos. Yo no quería tardar demasiado, pero tuve problemas con la computadora para empezar y después no podía grabar otros temas ahí, pero he vuelto gracias a los nuevos suscriptores que se han suscrito al canal, obviamente. Ella no quería dejarme grabar, así que la tuve que subir acá con Solcito. Es que siento Solcito, ya la han visto en otro video. Bueno, hoy vamos a hacer un video que va a ser algo diferente, porque siempre hacemos lo mismo. Algo diferent para galera B. Hay muchas canciones que tienen nombre de personas, hasta para mí hay una. Pero lo más gracioso, todo el mundo tiene una canción linda con letra buena y las canciones que hacen para mí tienen una letra horrible. ¿Será por el nombre de Ricardo? No sé, pero me da una cosa cada vez que yo escucho esas canciones. Este nombre tiene tres canciones. Yo tengo dos. Parece locura, pero cuando uno se pone a grabar, empiezan a pasar motos, empiezan a ladrar los perros, empiezan a los vecinos a cortar pasto, a cortar leña, usan la moto sierra. No sé, parece que adivinan en el momento. El primer nombre que he elegido es el nombre Carla. Un saludo a todas mis amigas Carla, que son muchas. Tienen tres canciones. Carla, uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo que sea. Vas a ver que hay varias canciones con tu nombre. Esta es la primera que yo encontré. Carla, me sigo amando, no puedo vivir sin ti, quisiera regresar a lo que he pasado. ¿Qué momento para hacer una llamada? Esto de llamadas por teléfono, todo eso pasa siempre cuando estoy grabando. Tengo un tercer ojo acá, qué horrible. La segunda canción de Carla, también es en versión de cumbia, es esta. La tercera canción de Carla es en portugués. Este loco se hizo una liposucción y terminó con un tremendo problema ahí que casi se muere, loco. Voy a adelantar porque no quiero problemas con copyright hoy. Esta fue la tercera canción de Carla. Para mi amiga Ingrid, también tiene su propia canción, que dice así. Dale Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire. Traeme una botella de soda grande, de puerta, metimos 12 de la parte, dale, dale. Dale Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire. Qué grande Ingrid. Esta canción va dedicada a mi amigo Marcos, que infelizmente falleció tu padre hoy. Mis condolencias, amigo. Un saludo grande y estamos para lo que sea. Me voy a seguir porque esta música es muy triste. Vamos a levantar un poco el ánimo. Vamos a poner una canción que hizo mucha fama y va dedicada a todas las lauras. Está mi amiga Laura. Un beso, Laura. Laura, se te ve la tanga. Otra vez. Más gracioso que viste, que todas esas canciones están buenas. Pero la mía, dejá quieto. La mía, ¿por qué siempre? Bueno, yo no tengo culpa, ¿no? No, gracias. La palabra Ricardón es un amante. La palabra Ricardón es un amante. La palabra Ricardón es un amante. Ay, yo estuve que reírme. Es una pavada esa canción. Mi canción es una pavada. Siempre la agarran para paroida la palabra Ricardón en una canción. La otra no la voy a poner acá porque es muy fuerte para mi gusto. No me gusta tampoco. Es tipo onda del bananero. Y la última canción que les voy a poner hoy. ¿Por qué todo el mundo tiene buenas canciones y yo no? Deja quieto. Susana, estoy loco por tu amor. Hasta Susana le viene una buena canción. Sí, 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 sí. Se escaparon de esta ilusión y puse el brazo en forma de ti. Susana, 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 estoy loco por tu amor. Bueno, espero que les haya gustado el video. Bueno, no voy a seguir más. Si quieren una segunda parte de este divertido video donde pongo nombres de personas en canciones. No se olviden de darle like. Suscríbete a este canal. Lo más gracioso que se han suscrito varias personas desde que no he subido un nuevo video. Hace más de dos semanas. Gracias a todos los que se han suscrito. Compartan. Suscríbanse, por favor. Si quieren la segunda parte, pónganlo en la casilla de comentarios. Yo estaré atento viendo cada comentario. Y si tienen alguna canción que tenga nombre de persona y quieren que yo la escuche enfrente. Pueden decírmelo. Y yo lo haré en el próximo video de este segmento. Y bueno, ahora voy a mandar un saludo a algunos amigos. Bueno, un saludo a mi amigo del canal de Renato y T3. Un saludo a mi amigo del canal Richard Gameplays. Por favor, les voy a dejar el link de su canal si quieren suscribirse. Hace buenos videos también. Voy a dejar los dos en realidad. Un saludo a mi amiga Ingrid. Un saludo a mi amiga Cili. Un saludo a mi amigo Gami. Un saludo a mi amiga Carla. A la otra Carla. A Laura. Un saludo a mi amigo Marcos. Un saludo a mi amigo Richard. Un saludo a mi amigo Hugo. Un saludo a mi amigo Marquitos. Y bueno, un gracias a todos. Especial. Y hasta aquí he llegado. Nos vemos la próxima semana. Porque chinisteaba. Arricodio copión del meranquio.